En la pata consideran como muy trabajadoras Su misión ha sido siempre vinila, la incubadora soñar Nadie se va a depilar, hasta ahora nada le ha salido mal Las amigas de su madre hablan de ella sin parar No se sigue sobre mí, es una chica formal Se sigue sobre mí, es una chica formal Hay un nuevo anestesista que por fin la ha seducido Vamos a hablar en un sport de color azul marido Si me ha derretido tres bebés por haber conectado Te ha gustado al revés, por pensar en un sport XR3 Si me ha sorpiditia, no ves una chica formal Si me ha sorpiditia, no ves una chica formal Si me ha sorpiditia, no ves una chica formal